Lolo, 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 lolo night Yeah, yeah, yeah A ti te celan las estrellas porque brilla más que tú haces aquí No te comparas a ninguna, hasta la luna está celosa de ti Si maquillas te ves más perfecta Al sol le gusta cuando tú das vueltas Ponerme el mundo en cámara lenta cuando te veo en mi habitación Te pones tus victorias, ma' y a mí me mata la necesidad De tenerte encima, bien villaguita, quiero repetirlo todos los días Te pones tus victorias, ma' y a mí me mata la necesidad De tenerte encima, bien villaguita, vamos a repetirlo todos los días, ma' Usame, girl, a como quieras en todas las posis Hacemos cosas lindas aunque ya me conocen Sabes que todo cambia después de las dosis Te pones bien villaguita, la victoria la rompe Úsame como si fuera la última vez Todas tus victorias son un trofeo en la pared Úsame como si fuera la última vez Todas tus victorias son un trofeo en la pared Te pones tus victorias, ma' y a mí me mata la necesidad De tenerte encima, bien villaguita, quiero repetirlo todos los días Te pones tus victorias, ma' y a mí me mata la necesidad De tenerte encima, bien villaguita, vamos a repetirlo todos los días, ma' Baby, tú la tienes y no le bajas Tú rompiste en todas las tallas Tu rap interior siempre está en falla Regálame esos pantisitos antes que me vayas Quiero que vuelva a suceder lo que íbamos a hacer Bebiendo y quemando, nos vamos a conocer La rapita te queda cabrón de forever o chanel Si ya crecí, ya que otra como tú no va a nacer Tú me tienes enamorado, oh, el corazón acelerado, oh Déjame dormir a tu lado, aunque sea un ratito y maná Un ratito y maná Úsame como si fuera la última vez Todas tus victorias son un trofeo en la pared Te pones tus victorias, ma' y a mí me mata la necesidad De tenerte encima, tú a villaguita, tú a villaguita, bebé Te pones tus victorias, ma' y a mí me mata la necesidad De tenerte encima, yo bellaquita, quiero repetirlo todo los días Yeah, yo rock it up, ya rock it up ma Bueno, I like Lore, Lore, Lore Knight Crystal Eye Cabo Music Dímelo ni no Es su vela de aquí Bueno, I like Y'all break it up, y'all break it up, ma Yeah, yeah